¡Hola! ¡Dónde están los que llevan las casas! ¡Los que no hablan de verdad! ¡Venga, publican! ¡Ese va a ir a los dos! ¡Ese va a ir a los dos! ¡No, es que se va a ir! ¡Ese va a ir a los cinco! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso es tópica! Bueno, ahorita, el último grito, ¿vale? ¡Eso es tópico! ¡La última palabra, siempre! ¡Eso es tópico! ¡Eso es tópico! ¡Ay, papi! Yo voy difícil, ¿no? ¡Verdad que soy fácil! ¡Yo no soy fácil, ¿vale? ¿Y es verdad que no trabaja en la clínica bíblica? ¡No! ¡En la esquina del parque se trae! ¡No, le sacamos el banco y el coca! ¡Y creen que no soy fácil! ¡Si solo quieren colchar al gordo, vaya a la esquina del parque y se trae! ¡Ah, le encuentran! ¡Oiga, Pausto! ¡Ah! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay un quino un récord, oye, que tengo! ¡Sí! ¡Hay una pareja que desde que yo he estado en sangre! ¡Está lo mejor! ¡Sí! ¡Para la prima de hoy! ¡No, no! ¡Aplauso a la gente que juega el amor! ¡Eso! ¡Aplauso, aplauso a los que juegan el amor! ¡No, sí! ¡Hay dos cosas! ¡Hay dos cosas! ¡Sí, dos cosas! ¡Por favor, es que se llama mucho, pero no tiene mucha plata! ¡No, no le daba igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Aplauso! ¡Venga, Pausto! ¡Si no es malo, si no es malo, no se ve la joda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, de verdad que no tengo que favor, no tengo que favor! ¡Ya! ¡Yo tengo la feza por favor! ¡Oiga! ¡Ponto! ¡No los voy a matar! ¡No's malo! ¡Ya lo voy a matar!